Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien familia, buenas noches a todos Bienvenidos, como siempre Saludándolos desde la pantalla De Canal 5 de Super Canal Sin olvidar que muchos Nos siguen por la radio A través de nuestros amigos de la cadena 3 En la frecuencia 107.5 Megahertz Ni te cuento el calor de hoy Porque lo sabemos de memoria Ingeniero Maxi, buenas noches Buenas noches señor, esperando fresquito Claro, 43 grados De sensación térmica Acá sube todo en este país Nada baja Todo sube Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien Siendo así, los invito a todos a ver una fotogalería Que hemos preparado Y que muestra de modo parcial Informaciones importantes Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina ¿Me acompaña? Vamos Con taconeo y todo A ver, a ver Muy bien Si hay alguien en este país Que se preocupa por Su imagen Y por la imagen Que reflejan las fotografías Que permanentemente se le toman Es La primera autoridad de la Nación La Presidenta Cristina Fernández De Kerner Pero llega a tanto Esta preocupación Y probablemente sí Decídalo usted Después de escuchar esta información Que le voy a brindar Esta noche de calor La Presidencia de la Nación En contratación directa ¿La escuchó alguna vez esa expresión, no? Contratación directa Con el agente oficial de Nikon En la Argentina Nikon Máquina de fotos Sí Gastó en 10 cámaras Que trajeron del exterior Para sacarle únicamente fotos A la Presidenta Un millón 875 mil pesos Un millón 875 mil pesos Una más Al solo efecto De reflejar Fotográficamente La imagen De la Presidenta Es más Hay muchos Fotógrafos profesionales Del país Que están Bastante enojados Con Nikon Con el representante oficial En la Argentina No con todos los que venden Nikon Sí Porque son penurias Las que pasan Para conseguir un repuesto Una lente Bueno Elementos De estas costosas cámaras Sin embargo Cristina Y con un millón 875 mil pesos Logró que en 6 días Las cámaras Estén en la Argentina Usted dirá Limón Una más Una contrariedad judicial Ha sufrido en la jornada de hoy El Vicepresidente de la Nación Argentina El Licenciado Amado Vudú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, ¿qué pasó? Le cuento El juez Ariel Lijo Dio por tierra Desestimó Los planteos de nulidad Que habían presentado Los abogados defensores Del Vicepresidente Recuerda que ayer le dije 515 páginas Sí Bueno, todo No No va Directamente no va Y como se nos está terminando La semana Falta un programa ya, ¿no? Este Es difícil que encontremos Un blooper De la semana Que supere El que hizo El Vicepresidente Una más Dio por muerto Y fallecido Como dicen en el campo A una gloria Del deporte nacional Como lo fue y lo es Roberto de Vincenzo No En un acto Empezó a hablar De Roberto Diciendo Y desde el cielo Nos mira de Vincenzo Y desde el cielo Tal cosa Lo mandó al cielo De una Vudú Sin preguntarle Ahora No hubo nadie Que le avise Que está vivito Y coleando Con sus 92 años Roberto de Vincenzo Es difícil Explicarlo, ¿no? Porque ¿Quién no puede Saber que cuando suceda Ojalá que dentro De mucho tiempo En la partida De Vincenzo Va a ser tapa De todos los diarios ¿O no? ¿Y? Bueno, pero Vudú Vive en otro planeta En el planeta De la mancha De Rolando Rolando, ¿no? Rolando Bueno Y que vive en el Médano Este Fue toda la prensa A buscarlo a Don Roberto Decirle, mire El vicepresidente De la nación Lo da por muerto ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo? Todavía no A pesar de que Ya estoy muy viejito Tengo 92 años Y será cuando San Pedro Me llame Y cuando me llame Veremos Si me reciben Político no soy Y con eso Ya está todo dicho ¿Eh? Toma Vudú Sácala del hoyo 4 Usted dirá Vainilla Una más El expresidente Eduardo Dualde Habló de Máximo Kerner ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sintéticamente Que ser hijo De dos presidentes Como lo es Máximo No lo convierte En un dirigente político No lo convierte En un dirigente político El portar el apellido Vamos a ver Dijo Dualde Pero Además Se explayó Sobre cuestiones íntimas Que nosotros hasta hoy No conocíamos ¿Cómo ser? Como ser que no estaba De acuerdo Dualde Hablando con Néstor Kirchner En su momento De que Cristina Sea presidenta Le dijo Mirá No tiene capacidad Para ser La primera Mandataria Del país Y Néstor le dijo A Dualde Según versión Dualde Quedate tranquilo Que yo voy a estar Atrás En realidad Voy a estar siempre Atrás Ayudándola Tanto es así Comentó Dualde Que todo el mundo Se iba a reunir Con Kirchner Con Néstor Para solucionar Sus problemas Una más Agregó Dualde Cuando murió Néstor Kirchner Se murió la política Quedó El acting Porque la presidenta Lo único que hace Es un acting Permanentemente Y con eso No alcanza Y los resultados Están a la vista Le dio con un palo A la presidenta Pero la mató Y eran tan amigos ¿No? Usted dirá Limón Una más Ya estamos tomando Precauciones Por el ébola Anita Aquí en la Argentina Se oficializó Hoy Un protocolo Que hay que cumplir En los aeropuertos Y en los puertos Sobre todo Con los viajes Internacionales Una más Recordemos que hay A cifras Que están en movimiento Pero cifras oficiales De hoy 3.865 muertos Por esta enfermedad Y 8.033 infectados En distintos lugares De África Y también Unos cuantos Desperdigados por el mundo Así que Es para tomarlo en serio Muy en serio Y Argentina Comenzó a tomar Algunas de las precauciones Que se pueden tomar Con respecto a la enfermedad Usted dirá Limón Una más Hablando de ébola Esta noticia pasó Y nosotros no tuvimos tiempo Sacrificaron a Excalibur El perrito Que era La mascota De la enfermera Contagiada de ébola En España Va Contagiada en África La española ¿Se acuerdan? Se organizó una campaña Por las redes sociales Para que no lo maten Para que no lo sacrifiquen Pero Las autoridades sanitarias Españolas Decidieron eliminarlo Por el contacto permanente Que tuvo con La enfermera Su dueña Y que está grave En estos momentos Se agravó su salud Así que bueno Todos los que firmaron Para que no maten a Excalibur Quedaron tristones Anitta ¿Qué va a ser? Lo sacrificaron Usted dirá Limón Una más Por primera vez Luego de 40 días En que no tenemos noticias Hay una imagen Satelital Del velero Tunante 2 ¿Se acuerda? Sí Hace 40 días Que no sabemos nada Que se perdió Llevaba a bordo Cuatro personas Cuatro pasajeros Tenía el velero El reconocido Ophthalmólogo Jorge Benossi El cardiólogo Alejandro Bernero Y también Mauro Capuchio Y Horacio Morales ¿Quiénes no pararon? Las hijas mujeres Sobre todo Las de Benossi Porque ya se había dado por Suspendida la búsqueda Como no había No se había encontrado nada Dieron por suspendida La búsqueda ¿Quién no se rindieron? La nena del papá ¿No es cierto? Armaron Una red social Internacional De gente que puede Tener fotos satelitales Armaron cuatro sitios En internet Y tocaron todos los timbres Del planeta Anita Las hijas buscando a su padre ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Una más El tunante Encontraron una foto satelital Que por primera vez Muestra a la embarcación No se ve muy bien ahí Pero Es como que Todavía hay una expectativa de vida Porque dicen las hijas Quizás Con esa lona negra Se están cubriendo del sol Y quizás Están fabricando también Agua potable Un poquito para tomar Ojalá Dios quiere Las hijas nunca perdieron la esperanza Y por primera vez Ellas le aportaron Al Ministerio de Defensa argentino Toda esta documentación Que es concreta Para decirle Bueno Vayan a buscarlos ¿Eh? Así que bueno Por ahí Sucede el milagro De que estas cuatro personas Salvaron la vida Después de 40 días Perdidos en el mar Veremos Veremos Usted dirá ¿Vainilla? Una más Yo si me pierdo Usted me va a buscar Anita por todo lado Escúcheme ¿Eh? Todo Voy yo personalmente Es Se va nadando usted Bueno Pero No soy de andar en velero No Por ahí me puedo perder En alguna peña Un par de Un par de horas Un par de horas Pero nada más Bueno Está feliz de la vida La Presidenta Con un tema Va a medir Ella La audiencia de televisión En la Argentina Ya le dijo Ahí Bope No De acá De acá en adelante De acá en adelante Medimos nosotros Y creó Un organismo Por si Hubiera pocos Que se llama SIFEMA SIFEMA Sistema Federal de Medición de Audiencia Con esto Estamos completos ya Te aseguro que 6-7-8 Se termina ganando a Tinelli ¿No? Quedate tranquilo Usted dirá Limón Una más Hablando de la Presidenta Concurrió a la Casa Rosada Concurrió a la Casa Rosada Zulma Lobato ¿Qué fue a pedir? Trabajo Porque la está pasando mal Está comiendo lo que encuentra Lo que los vecinos le pueden ayudar No tiene trabajo Está depresiva Sus últimas apariciones mediáticas No han sido muy felices Y ya hace mucho tiempo que no está Entonces ¿Qué dijo? Y me voy a la Casa Rosada La prensa y me escucha Claro ¿Qué pidió? Trabajo en la TV pública Para que aclaremos No tuvo una entrevista todavía Con la Presidenta Que quizás pudiera tenerla En algún momento La recibieron Recibieron una nota Y le dieron una audiencia Que todavía no sucedió Esto para Limpiar alguna confusión Que anda dando vuelta Ahora habló con la prensa Ella es mediática ¿Qué quiere que haga? Sí, no puede ser Entonces dice Yo estoy para Para lo que quieran Para Digan Pero en la televisión Así que bueno Vamos a ver Zulma recargada Si vemos la TV pública En distintos horarios Hay algunos que Por ahí Tranquilamente Le podría andar a un lugarcito ¿No? Y yo lo subí esto En el Facebook Y algunos Le pegaron mal a Zulma Como diciendo ¿Por qué no buscan una Algo de lavarropa? Por ejemplo No, porque ella Es un artista Es artista Este Como diciendo Este país Da para cualquier cosa Y otro no Otros dijeron Por supuesto Que tiene derecho A entrar en la TV pública Zulma también Zulma también lo merece Usted dirá Y bueno Vainilla Zulma Una más Este es el premio Nobel De los escritores De este año Se llama Patrick Modiano Es François Es francés Patrick Modiano Si ustedes consiguen Un libro de él Ahora se va a hacer Hiper famoso ¿No es cierto? Todas las cosas Que escribió Están situadas En un punto De la historia Muy particular La ocupación Alemana de Francia Sobre todo De París Durante la Segunda Guerra Mundial Las historias De Modiano Transcurren ahí Amores Desamores Sufrimiento Esperanza Todo sucede En esos días De la Francia Ocupada por los nazis En la Segunda Guerra Mundial Hay bastantes libros De él Traducidos Al castellano Y se van a encontrar Con un Autor Severo En la narrativa Y a la vez Ameno Simple para leer Sobre temas Bastante Escabrosos Y tristes Básicamente Usted dirá ¿Vainilla? Bueno estoy terminando Mi micro de literatura Anita Ya estamos Familia ya venimos En menos de un minuto Del libro El Sar Tucumano Y todos pueden seguir Participando Simplemente dejándome Los tres últimos Numeritos De su DNI En mi face Muchos van a ganar Pero todos pueden participar Nunca se dijo esto En la televisión No Bueno Ganadores Eduardo Sanagua 991 Carlos Coronel 636 Y Rosa Alderete 234 Reitero Rosa Alderete 234 Carlos Coronel 636 Eduardo Sanagua 911 Seguimos Anita En la página De Bainilla y Limón También pueden hacerlo Pueden hacerlo Claro Hoy me corrigieron ¿Por qué? Porque nosotros decimos Triple W Punto Ya no se dice más ¿Cómo se dice? Porque diciendo Bainilla y Limón Punto com Los DNS Los domicilios Se leen Ah bueno Ya no hace falta poner Tan largo Si hace falta ponerlo No hace falta decirlo Bainilla y Limón Punto com Bainilla y Limón Punto com Ahí también pueden ver Los programas de archivos Que vamos guardando Bueno Si no quieren hacer un juicio Algo Tienen todo ahí Bueno ¿Vamos? Vamos A ver A ver Conmocionó el mundo Político Comarcano La presencia De la primera Dama bonaerense Karina Rabolini Está en Tucumán La esposa Del gobernador De Buenos Aires Daniel Scioli En ciernes Candidato presidencial Scioli Repartió Con su Esbelta figura Sonrisas Para todo el mundo Y después No quiso Pelearse con nadie Estuvo con este Estuvo con el otro Estuvo por acá Estuvo por allá Definiciones políticas Dio muy pocas Al menos Poco originales Dijo que su esposo Scioli Tiene mucha esperanza En el futuro Que hay que estar tranquilo Y que tenemos Algo maravilloso Por delante No dijo nada De lo que tenemos Por atrás Tenemos por delante Algo maravilloso Una más Y estuvo feliz De la vida El gobernador José Jorge Alperovic De recibir A Karina Rabolini Que además No se conformó Con hacerlo Políticamente correcto De visitar al gobernador Dijo Cuidado No quiero quedar mal Con nadie Una más No la quiso dejar Betía para la fiesta A Betty A Betty Además Tengo una buena Para darle A ver Vio que ya parecía Que Betty No va No va No va Que la fórmula Es Manzur y Jaldo Manzur y Jaldo Cuidado Se movió el tablero Se movió el tablero Para acá Para allá Probablemente No está cerrado El tema Y Betty Liliana Rosqué Sería integrante De la fórmula Se lo dejo A tu criterio En su conocimiento Usted dirá Una más Tampoco quiso Quilombo con el intendente Karina Rabolini Dijo Vamos a estar Por todo lado Y se fue Al barrio El Salvador Donde estuvo El intendente En ciernes También Candidato a gobernador Ay no veo la hora Que impriman la boleta Anita Porque estamos Como locos Con tanto candidato Que sí Que no Que no Que sí Bueno Será el año que viene O en las postrimerías Del año Que estamos viviendo Sí Sabrá Dios Pero por ahora Tenemos Precandidatos Dando vuelta P Para entretener Pero Tiene una cosa Bueno Karina también Repartió sonrisas Besos Simpatía Y después Y después Se tomó el óleo Que quemaba Ya está Estuvo De algún modo Haciendo campaña Para su marido Porque a todos Le decía Daniel le manda salud La gente miraba Y decía Bueno Qué buena onda Qué buena onda Usted dirá Una más Cristina Está generosa Qué hizo ahora Le regaló Cuatro hectáreas A Susana Trimarco Aquí en Tucumán Para mejor ubicación Italia Al 2800 El ex Hospital militar Ahí Recibió la donación De cuatro hectáreas Susana Trimarco Qué va a hacer Qué va a hacer Un albergue Supuestamente Para chicas Que han sufrido De trata Para los niños De esas chicas Bueno Hay un proyecto Que La tiene muy entusiasmada La presidenta De la fundación María de los Ángeles Así que bueno Se puso generosa Cristina Pero no le regaló Allá en la Pampa En Santa Cruz En el Calafate No No Acá En el hospital militar Una más El gobernador No se queda quieto Aquí Allá Aquí Va por aquí Va por allá Se fueron a Burruyacu A inaugurar 12 cuadras De pavimento Epa 12 cuadras 12 cuadras Y él Se tira un poquito atrás Como diciendo Esto que van adelante Son los candidatos Aplaudan ahí Ahí tienen la foto Si veo bien Osvaldo Jaldo Ministro del Interior Juan Manzur Que parece que En el medio del Ébola No está atendiendo El Ministerio de Salud De la buena mano Este El ministro de la Salud Argentina Viene a inaugurar Los cordones Un país raro Cancher ¿Cómo se llamaba la serie? Miami Vice Bueno Usted dirá Lima Manzur Antes que me olvide Nos está amenazando el Ébola Y antes que se te olvide Sos el Ministro de Salud Usted dirá Lima Una más Una más Haberlo sabido antes Diría mi tía Martita Haberlo sabido antes Anita Pero a veces las noticias llegan Cuando ya no son pertinentes ¿Qué pasó? Hay un equipo en Brasil Que está en la segunda división En peligro de irse más abajo ¿A dónde? Se llama portuguesa A la tercera división ¿Pero qué dijeron? Esto no puede ser Y contrataron un hipnólogo ¿La tenía? No Una persona que hipnotiza A otras personas Ajá Entonces dice que esto le va a permitir Salvarse del descenso Porque ¿Qué hace él? En el vestuario los hipnotiza Vamos a ver Van a jugar el primer partido mañana Hipnotizados Nadie dice nada Porque la FIFA no la tiene ¿No es cierto? Es reglamentario hipnotizar gente O no Pero yo me imagino Lo sienta Agarra un petizo del portuguesa ¿No es cierto? Lo hipnotiza Dice Vos sos Messi Listo Entonces sale hipnotizado Y capaz que Messi Pero nosotros Cuando digo nosotros Hablo del amor De mis amores Independiente Nos fuimos a la vez Sin hipnotizar a nadie Anita Que injusto que ¿Por qué no supimos antes Que se podía hipnotizar Y nos salvábamos? Que locura Nos perdimos el hipnólogo Usted dirá Vainilla Una más Bilardo Bilardo perdió la elección Presidente de estudiantes Mas no perdió el entusiasmo ¿Por qué? Porque ahora quiere ser presidente De la AFA Dijo Bueno, bueno Vamos bien Bueno, vamos bien Bueno, vamos bien Bueno, vamos bien Bueno, vamos bien A la AFA A la AFA A la AFA A la AFA Ahí me encanta ser de Bilardo Es un personaje divino Y quiere Bueno, bueno Vamos a la AFA Vamos bien Vamos a la AFA Listo Así vamos a ver Doctor, ¿cómo le va? Ya voy contando Cinco candidatos Para presidente de la AFA Usted, Alfredo, no va, ¿no? No, no, no Allí adentro No quiero estar Bueno, muy bien Pero hasta acá voy contando cinco ¿Eh? Si mandamos a alguno De los que tenemos acá Que quieren estar en todos lados Ya fue uno, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Eh? Después le cuento Bueno Este Así que bueno Vamos, vamos, vamos Y bueno Estudiante, ¿no va? Vamos a la AFA Vamos a la AFA Usted dirá Venís Una más ¿Usted vio vacas con pañales? No Ahí tiene una ¡Ah! Recién le veo ¿Vio? Sí Este Agricultor Y ganadero alemán Estuvo muy piola Porque la comunidad europea Prohibió En algunas zonas escarpadas De la campiña alemana Que se use fertilizante Abono Entonces él Dice el El señor que está en la foto La bosta de la vaca ¿Es o no es abono? ¿Está prohibido o no está prohibido? Yo por la duda le pongo pañales No me meto el lío No me quiero comer la infracción Y le puso con sábanas Armó estos coquetos pañales Para las vaquitas Y usted dirá ¡Vainilla! Una más Entre aplausos del oficialismo Se aprobó el presupuesto 2015 Cristina Ya tiene presupuesto Usted dirá Limón Una más ¿Dónde se va Ramón Díaz? ¿A dónde se va? Vio que Macri quiere que sea Candidato a gobernador en La Rioja Sí Más no va a suceder eso Aparentemente Le han ofrecido Una cantidad de dólares Que cubriría La mitad de este estudio Anita Para dirigir En Arabia Saudita Sí Al equipo Al Injima Al Injima Y parece que el Riojano va a decir que sí Porque es una oferta que Imposible de desestimar Así que estaría por allá En Asia Su destino futbolístico Usted dirá ¡Vainilla! Una más Este es el Pai César Mañana le voy a contar Involucrado por un atestigo En el crimen de Melina Romero Él dice que no tiene nada que ver ¿Nos vamos? Nos vamos Diciendo muchísimas gracias Y si Dios quiere nos vemos mañana Chao familia Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¡Gracias! 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 Gracias.